Hola, buenos días. No sé si me conocéis algunas, otras no. Me llamo Rosa. Soy voluntaria de mayores y bueno, hoy os voy a presentar una nueva manualidad. Entonces, allá vamos. Bueno, vamos a explicar cómo hacer hoy un bolso para móvil. Es una cosa muy sencilla, es cómodo porque muchas veces entre que buscamos y demás, la persona ha colgado. Entonces, os voy a enseñar a hacer este pequeño bolsito para móvil. Aunque veáis que a lo mejor tiene un tamaño... Uy, que mi móvil no me cabe y tal. Pero bueno, como es punto, esto estira y como veis, por detrás lo he hecho en el rodillo. Es un trabajo muy, muy fácil. Lleva punto de ojo de perdiz y luego va rematado en punto bajo y en punto cancario. He tenido un pequeño fallo que me he dejado la aguja de ganchillo en casa. Pero bueno, ahora os lo explico. El punto base, que es el punto de ojo de perdiz, os lo voy a escribir, con lo cual lo vais a tener escrito la forma de realizarlo. Simplemente yo ya con el punto bajo lo he rematado, por lo cual no he tenido que coser. Como veréis, he puesto una pequeña cadena porque bueno, parece que si lo hago de hilo, cdmás y bueno, por hacerlo un poquito más vistosito. Y un pequeño botón dorado, con lo cual lo podéis encontrar en cualquier tienda. Ya sabéis de qué. No lo voy a repetir. ¿Vale? Bueno, pues os digo, yo en este caso he utilizado 25 puntos. Más que nada porque ha sido la necesidad que he tenido para repartir el dibujo. Entonces, como veis, lleva un punto del revés, el punto de ojo de perdiz y repartido para que quede lo que es vistoso. Como veis, lo que os he dicho, va rematado con un punto bajo y va hecho luego el remate a punto cangrejo. El punto cangrejo, me imagino que lo conoceréis muchas, pero el punto cangrejo simplemente es un punto, se va trabajando al revés. En vez de hacia delante, se va trabajando hacia detrás. Pero es muy fácil. En un momento determinado, de todas maneras, a lo mejor os incluimos un pequeño vídeo haciendo el punto bajo, que es que ya no sea el punto cangrejo, pero que ya os he dicho que es que me he dejado la aguja. Bueno, nos vamos a poner y os voy a enseñar a hacer el punto de ojo de perdiz. Bueno, pues como os he dicho, os vamos a poner en el vídeo incluido cómo se hace el punto perdiz, pero lo voy a poner yo para hacerlo, para que veáis cómo se hace. Tienen que ser siempre múltiplo de 5, con lo cual yo monto puntos y voy a montar. En múltiplos voy a montar 15, para que veáis cómo se va haciendo. Ya os digo que en el vídeo se va a incluir un escrito, cómo se hace el punto. Y ya sé que muchísimas lo sabréis, pero bueno, para las que no lo sepan. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 y 15. Muy bien, vale. La primera vuelta la sacamos normal. Primera y segunda vuelta. Todo normal. Por el derecho del derecho. Quizá alguna, al echar los puntos, me ha visto que los he hecho de una forma un tanto, vamos a decir, distinta. Porque yo los he hecho con el punto retorcido. Porque así, los bajos nunca se dan de sí. Entonces, el tema es, esto es una cosa muy poquito, ¿no? Pero si tú ya haces un jersey, haces una prenda, para que no se te va a ver, pues echando los puntos de esta forma, nunca jamás se dan de sí. Bueno, pues ya estamos. Ya tenemos los puntos aquí. Y ahora vamos a empezar a repartirlos, ¿vale? Bueno, pues aquí, como he hecho, ya os he dicho, múltiplo de 5, son 15, y tengo 2 puntos revés, 2 puntos derecho. En el medio meto 3, para que quede más separadito, eso era la orilla, 3. Otros 2 del derecho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Los puedes adaptar como tú quieras. La vuelta del revés se hace como tocan los puntos. Siempre, siempre, siempre. Nunca hay que hacer ningún cambio. Con lo cual, es mucho más fácil, porque tú tienes por tu derecho, tu punto, que es el que vas a estar viendo. Por lo cual, por el revés, que te tocan del revés, del revés. Que te tocan del derecho, del derecho. Vale. Ya tenemos repartido, como os he dicho, el punto. Vale. En la orilla yo he puesto 2, como aquí también en el bolsito he puesto 2, ¿no? Entonces, yo hago 2 del revés. Y hago, en los del derecho, un derecho, una hebra, un derecho. Simplemente. 1, 2, 3. Un derecho, una hebra, un derecho. 1, 2, 3. Un derecho, una hebra, un derecho. Y 2 del revés. No os he dicho que he utilizado, bueno, esterle de 4 cabos y agujas del 3 y medio. Pero bueno, eso ya un poco lo adaptáis un poco a lo que os queráis hacer, ¿no? Si lo queréis hacer es lana o alguna cosa más gruesa y ya está. Lo que os he dicho, del revés, por el revés, como toca. 2 del derecho, estos. La hebra también se trabaja del revés. 2 del derecho. O sea, perdón, 3 del derecho. Es un 3 del revés. 3. 1, 2 y 3. En este caso tenemos 3, 3, 2 porque tenemos una hebra, ¿vale? Bueno. Vamos con la vuelta número 5. Entonces es un punto sin hacer. 1, 2 hechos del derecho. Cojo el sin hacer y le monto. 2 del revés normal. 1 sin hacer, 1 y 2 del derecho y monto el de sin hacer. 1, 2, 3. 1 del derecho sin hacer, 2 del derecho hechos y 2 del revés. Ahora vamos a repetir otra para que lo veáis bien, ¿vale? Esta vuelta del revés, lo que hemos dicho, como toca. Ahora ya tenemos 2, 2, 3. Porque ya la hebra la hemos asumido con el que hemos, con el menguado que hemos hecho, ¿vale? Pues voy a hacer otra repetición para que lo veáis. Claro. Las que hacéis punto habitualmente, pues sabéis que esto es muy fácil que pase porque se se escurren mucho, sobre todo las orillas. Bueno. Yo, hay un truco también que para que no va a haber el jersey, lo que hago es que cuando hago el último punto, hay gente que no lo hace, pero yo siempre lo hago. Pero tiro mucho de la hebra. ¿Veis? Yo tiro mucho de la hebra para que nunca va a haber, porque si no luego para coserlo es súper difícil que luego te quede bien, ¿vale? Estamos otra vez en el mojo perdiz. Uno del derecho, la primera vuelta. Hebra, uno del derecho. Uno del derecho, hebra, uno del derecho. Y volvemos a la vuelta del revés. Como os he repetido, aunque sea pesada, siempre como toca. Ya. Bueno, seguimos haciendo los puntos, ya os he dicho, siempre como toca el revés. Vamos a hacer la segunda vuelta que cierra el punto perdiz. Como os he dicho, vamos a hacer ya la vuelta de cerrar el ojo perdiz. Entonces es uno sin hacer, dos hechos separados, no los juntéis, que a veces ha pasado, de revés normal. Derecho sin hacer, uno, dos, revés. Uno sin hacer, dos. Y terminamos. Como veis, o como podéis ver, pues es lo que está hecho en el bolsito, ¿vale? Bueno, como veis, es el punto que queda aquí. Lo podéis utilizar para cualquier otra labor. Pero bueno, hoy hemos preferido hacer esta pequeña demostración, pues para que, bueno, hacer una cosa práctica. En la que a veces también nos viene bien para llevar las llaves, no hace falta que llevemos el móvil o vamos a salir de casa y queremos solamente el dinero y demás. Una cosa que os he olvidado antes de deciros es que yo he utilizado el punto perdiz solamente en la parte de adelante. La parte de atrás la he hecho lisa, porque bueno, no me parecía, me parecía más bonita, ¿vale? Eso sí, no va a punto bobo, va a punto de revés, derecho y revés. Con lo cual, cuando empiezo y yo ya tengo mi medida de mi tapeta, empiezo a trabajar por donde está el punto de perdiz, empiezo a trabajar el revés, ¿vale? ¿Que lo queréis del derecho? Pues empiezo a trabajar del derecho. Eso es lo que se me olvidó antes de deciros. Entonces, nada más. Muchas gracias. Bueno, pues nada más. Hasta la próxima y espero que os haya gustado la demostración. Vamos a realizar el punto cangrejo. He dado una vuelta de punto bajo y teóricamente tendría que continuar de mi derecha a mi izquierda. Y ahora el punto cangrejo se hace al revés. Vuelvo, voy volviendo hacia atrás. En cada punto bajo hago un punto. Y veis como va quedando el remate. ¡Guau! Buen día. Música Veis como va quedando Y por el derecho igual Queda prácticamente Queda un poquito distinto pero queda igual ¿Vale? Música 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 Música